El punto de arranque, mejor dicho, del proyecto de exportación procede en torno al año 2000, cuando la compañía entra de lleno en el core business nuestro que es Artes Graficas y Pacañón de Lujo. Si alguien quiere salir fuera, pues tiene que llevar con él una carta de presentación que le avale en su mercado natural. Teno es un departamento técnico muy potente, tanto desde el punto de vista humano, que lo es, como desde el punto de vista de tecnología disponible para el sector en el que operamos, que es la última que siempre encontramos. Es una compañía completamente focalizada a los desarrollos nuevos. Tratamos de ofrecer al menos dos o tres productos nuevos al año al mercado. Film Softouch nuestro, que es una patente creada en Jaén, creada en Andalucía, creada por técnicos de aquí. El mercado de artes gráficas, por ejemplo, únicamente admitía dos acabos, que eran brillo y mate. A partir de la creación del Softouch incluyen tacto y ahora es muy fácil encontrarlo en cualquier libro, en cualquier packaging de perfume, incluso en cualquier casi etiqueta. La implicación de una persona yo creo que no se llega a retribuir nunca. O se tiene o no se tiene. Hay gente en su mayoría de aquí que ha nacido en la región, que se ha formado dentro y fuera de España y que por circunstancias o no se han llegado a ir o siempre ha vuelto a la compañía. Entonces la combinación la verdad es que es muy potente en términos de desarrollo a la hora de mantener todo el conocimiento de estos 25 años dentro de casa. Realmente sí que tenemos muy buena llegada en 70 países, pero hay mucho mundo por conquistar.